¡Hola! ¡Buenos aquí, cari! Bienvenidos a Blitz Brave Souls y en este caso voy a hacer la prueba de fuego, ¿vale? Me he cambiado el móvil, entonces vais a ver un poco un problemita en la calidad comparado con cuando estaba grabando con Nox. Con Nox se veía obviamente en HD y sin pixelar, pero bueno, yo lo veo de puta madre en el móvil, pero al reflejarlo en el ordenador, como aumenta la resolución, pues se ve bastante pixelado. Pero bueno, voy a intentar grabar a 1080 y luego reducir a 1080, porque es que si no... A 1080... Grabo a 1080 y luego reduzco a 720, perdón, y a ver si así aumento un poco la calidad. Lo que sí que me raya es el audio, porque se graba desde el micro. Entonces, este programa va bastante bien, porque va por cable, creo... no sé cómo se llama, se llama... Me lo han recomendado por un directo, se llama Appower Mirror, y la verdad es que va bastante bien el tema de envío de señal. Bien, no me enrollo más. Vamos a empezar con el análisis de banner, y en este caso tenemos un banner mal enfocado. Ahora, tenemos un banner, un Brave Selection, con tres personajes, Hiyori, Genryusai e Isshin. Un banner de un 3%, y la verdad es que no pinta nada mal, sobre todo por ese Yamamoto que está injusto en medio, para darle el protagonismo que se merece a esa bestia. Y vamos a empezar con los... con el primer personaje que va a ser Yamamoto Genryusai. Personaje de tributo technique, 1013 de estamina, 758 de ataque, 356 de defensa, 328 de focus y 626 de... 628 de espiritual pressure. De primeras, deciros que no es un personaje que vayáis a llevar a Strongs, de hecho está el análisis por el canal. Es un personaje que lleváis ataque y es uno de los top tier del PvP. Killer tenemos Capitán, 40% de daño contra este atributo. Su especial es... se trata de un Vortex, ¿vale? que inflige Burn. De hecho, este personaje, todos sus Strongs infligen Burn. Y de Link tenemos Damas Taken de un 16%. En un momento voy a rotar porque tengo que grabar el gameplay. Y... rota. En cuanto a sus skills, tenemos Long Riach, que aumenta el rango de los ataques normales. Flurry, que hace que los ataques normales golpeen dos veces, haciendo el doble de daño. Una habilidad característica de Unohana y... bueno, de los Kenpachi en general y de Noitra. El de los cuatro brazos. Berserker, que aumenta el ataque... el daño de los ataques fuertes. Devastation, que aumenta el daño del especial. Debilitator, que aumenta la duración de los efectos alterados. En este caso ya os digo que inflige Burn con absolutamente todo. Sprinter, que incrementa el número de saltos. Y Poise, que niega los... Eh... Los efectos... ¿Cómo se dice? Los... los knockbacks. Ya os digo, demasiado sin hacer esta sección. Aquí tenéis un poco el tema de los... materiales. Y vamos a ver el gameplay y vais a ver cómo no se me peta. De hecho se ve bastante fluido. Aunque ya os digo, vais a ver pixelado todo. Ataques normales. Ya veis que nos han pegado y no nos han cancelado los ataques. Primer Strong. Segundo Strong. Ya os digo, es un personaje que vais a hacer así, todo el rato, en la Stage. Y tercer Strong. De hecho, se me ha olvidado hasta cómo se hacían estos análisis. Soy... Sí, de subnormal. Eh... Voy a hacer otro. Y esta vez, pues, intentaré spamear un poco. Primero ataques normales y luego ataques fuertes. Ataques normales. La verdad es que son bastante rápidos. Pero ahí se te queda un tiempo. No sé si lo estáis notando. Atacamos. Un tiempo. Que no puedes atacar, aunque esté mantenido pulsando, eh. Primer Strong. Segundo Strong. Ya os digo, hace todo Warbrick. Y ahí veis el vórtex. Yo os digo, como ha aumentado el sonido, voy a intentar bajarlo un puntito. De los mejores personajes del juego en cuanto al PvP. Y esto no sé por qué se buquea. Ahora. Siguiente personaje. Tenemos a Isin. La última versión de Isin. Tenemos otro. Otro papá de Ichigo. Eh... De atributo Hard. De hecho es uno de los mejores links para un Ohana. Y bueno, aquí tenemos el personaje de atributo Speed. 1047 de estamina. 743 de ataque. 347 de defensa. 311 de focus. Y 603 de spiritual pressure. Ya os digo, es lo mismo que en Rusai. Se juega con ataque. Killer Hollow. 20% de daño contra este atributo. Su especial no hace nada. Y su link es Normal Attack de más de un 25%. Tiene ese pequeño incremento en 6 estrellas. Que la verdad es que lo hacen bastante... Pretinais. Bastante Pretinais. Madre mía. En cuanto a sus skills tenemos Long Riads que aumenta el rango. De los ataques normales. Bruiser que aumenta el daño. De los ataques normales. Un 50% es bastante lo que aumenta. Berserker que aumenta el daño. De los ataques fuertes. Devastation que aumenta el daño. De los especial. Y Sprinter que incrementa el número de saltos. Aquí tenéis un poco el tema de los materiales. Y vamos a darle a este papá de Ichigo. El papá de Boruto y el papá de Ichigo. El abuelo de Cariú. El papá de Karin. El papá de Yusu. El primo de la señora Siba de las tetas. El... Tío de... Kaie. Ataques normales. Ya os digo. No tiene poise. Y es un personaje de ataques normales. No os he llevado de otra forma. De hecho. Ahí estáis viendo la diferencia con el Yamamoto. Les digo que a lo mejor esto está muy alto. De hecho voy a hacer un Strong para que veáis el War Trick. Pega bastante bien por el hecho del 50% de Bruiser. Si no, no sería un buen personaje. Os lo aseguro. De no ser por ese 50% de ataque. De ataque normal que gana con la habilidad. No sería un buen personaje. De hecho. Me falta analizar los Strongs. Otra vez. Los ataques normales. Primer Strong. Yo os digo. Todo hace War Trick. Segundo Strong. Es un Getsuga. Y tercer Strong. Pega bastante rápido. Por lo tanto se agradece en un personaje de este tipo. Getsuga Tenso. Y ya está. Es un personaje que... A ver. No se suele llevar porque tenemos opciones mejores como por ejemplo Godpachi. O cualquier otro personaje de atributo Speed de Strongs. Va a ser mejor que esto llevado a Special. A Spiritual Pressure. Pero bueno. Por el resto no está. De hecho. Se suele utilizar The Link para Godpachi. Lo cual es un pequeño desperdicio. Porque el personaje la verdad es que pega bastante bien. Aunque no tiene Flurry. Tiene el hecho de tener Bruiser de un 50%. Le ayuda bastante. Y por último, pero no menos importante. Tendremos a Gioni. Versión de The Past. Personaje de atributo Technic. 1024 de Stamina. 644 de ataque. 345 de defensa. 313 de Focus. Y 735 de Spiritual Pressure. Un Spiritual Pressure muy alto. 735. Killer Capitán. 40% de daño contra este atributo. Su especial... Aquí no dice nada. Pero paraliza. De hecho. Tiene esta habilidad. Que se llama Paralyzing Spirit. Que lo que hace es que el especial paralice. Ya está. Es una tontería. Porque podía tener el efecto ya de por sí el especial. Pero bueno. Solo han decidido añadir las skills. Así que... Pues ahí está. Su Link es Strong Attack. Da más de un 25%. Tiene ese pequeño incremento. En 6 estrellas. Y en cuanto a sus skills. Tenemos Bruiser. Que aumenta el daño. De los ataques normales. Frenzy. Que hace que los ataques fuertes golpeen 2 veces. Haciendo el doble de daño. Devastation. Que aumenta el daño del especial. Debilidator. Que aumenta la duración de los efectos alterados. En este caso paraliza con el especial. Paralyzing Spirit. Que hace que el especial paralice. Ya está. No tiene otro misterio. Y Sprinter. Que incrementa el número de saltos. He hecho esto. Aquí tenéis los materiales. Y sí que da que pensar. El hecho de que estos personajes tengan esa habilidad. A lo mejor le hacen un re-rework. Es decir. Un 6 estrellas. O un 6 estrellas plus. A personajes viejos. Y le incluyen este tipo de habilidades. Por ejemplo. Al Ichigo Bankai. Ponerle Frenzy. En un 6 estrellas plus. Que sea lo mismo. Pero. Le aumente. Algunos stats. Para hacerle un personaje decente. Y le ponga alguna skin. Y la verdad es que el Ichigo rojo. Aunque sea. Que le aumente el porcentaje del Long Riach. Y le ponga Flurry. O sea. Long Riach. Es lo de los ataques. Long Riach. No. ¿Cómo se llama? Long Riach. Es de los ataques normales. Se me ocurrirá. Long Riach. Bruiser. Berserker. Bueno. No me acuerdo. Que le aumente el rango de los Strongs. Y le pongan Frenzy. Y eso da que pensar. El hecho de que estos personajes tengan una habilidad. Que les dé algo más. Cuando podía tenerlo ya de por sí. Bien. Vamos con Hyori. Los ataques normales. Pues. Obviamente no es un personaje de ataques normales. Un personaje de ataques fuertes. Y bueno. Paraliza con el segundo Strong también. Además de con el especial. Y. Segundo Strong. Primer Strong. Y tercero Strong. La verdad es que está. Está bastante chulo el personaje. Todo sea decirlo. Y bueno. Pues. Paraliza con el tercer Stock. No lo hemos llevado ni a matar. Qué tristeza. Estoy viendo un poco el tema del vídeo. Que se laguea a veces. Pero es que se laguea la pantalla. No es que se laguee el móvil. Menos mal. Bien. Conclusiones finales del banner. Tenemos un banner de un 3%. Eso hay que decirlo. 3%. Si 3%. Uy. Me había dado 3 estrellas. 3%. 3 personajes. 1% de esa cara pesada personaje. Tirar o no. A ver. Pensemos un poco. Si queréis a alguien Ryusai. Yo tiraría algunos orbes. Pero no tiréis más de 500 orbes. Porque la verdad es que el banner. Vale. Que Hyori y Aisin. Estén también. Estén bien. No son. La hostia. Pero si tenéis otro personaje. Del mismo atributo. Que lo pueda sustituir. Por ejemplo. A Hyori. Lo puede sustituir. Full Brimichigo. O Aizen. Cuarta forma. Y Aisin. Lo puede sustituir. Gotpachi. Kaname. Yo que sé. Cosas así. Si los tenéis. Pues. No hace falta que tiréis. Si no queréis al Yamamoto. El Yamamoto es el segundo mejor personaje. De todos. El segundo mejor personaje para el PvP. Entonces. Si lo necesitáis. Pues vale. Pero yo ahorraría. Ahorraría a partir de ya. ¿Por qué? Porque este mes. Todo junio. Va a ser un mes. De eso se me ha apagado la pantalla del ordenador. Va a ser un mes normalito. ¿Vale? Vendrán estos banners. A lo mejor viene una película. Pero en julio. Viene el aniversario. Entonces. Todo lo que podáis guardar. Mejor. De hecho. Empezando por mí. Que hoy mismo he planteado. Que voy a ahorrar orbes. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.